Bienvenidos a la Argentina, señor Chico Novarro, Julieta Novarro y Pablo Novar. ¡Familia de artistas! ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Acá está! ¡Mira lo que... ¡Cómo le va! ¡Chico, lindo! ¡No sé! ¡Qué gusto! Muchas gracias por aceptar el convite. ¡Oh, la hermosa! ¿Cómo les va? ¡Linda! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Bien? Ahí están educados. Saluda a todos. Muy bien. Hola, hola. Permiso. Sí, saludos. Saluden. A mí mi mamá me crió muy bien. ¡Claro! ¿Viste que siempre hay un familiar que te deja expuesto cuando besa? Sí, ahora hay que saludar. Yo saludo en general. ¿Viste? Y vos quedás como el maleduca. Saludo después. Hola, ¿cómo te vas? Vení. No me quiero cruzar la cola. Ahí está el Seba. Seba, se va a sentar ahí. Vení, vení. Se va a sentar ahí. Me saluda. Se sienta ahí. Se sienta ahí. Se sienta ahí. ¿Cómo querés que te analice, amor? Ay, lo quiero. Mirá, mirá. Mirá lo que... ¡Este aplauso para el señor Chico! ¡Te he comido! No, yo también. Venía acá al medio. Vamos al medio. Ahí está. Organicemos. ¿Qué pasa? ¿Estamos viendo así? A mí me saluda un perro y me vuelvo loco. Y mirá, vino para acá Copito. Mirá. A la punta, perdón. A mí me dijeron cerca del piano. A la punta y yo... Ah, perfecto. ¿Esto es casualidad? Estaba acá. Lo dejó, quedó de la peña. Ok. Bueno. Yo hago lo que dicen ellos. ¡Qué lindo! Me movió la cola. Son perreros. Sí. Sí. Son perreros, chicos. ¿Te gustan los bichos? ¿Te gustan los perros? Sí, los perros me gustan. Son los que más me gustan. Y este tiene sueño. Sí, siempre. ¡Viene acá a dormir! Es la hora de la siesta. Yo tengo uno. Yo tengo un Boris. Ah, sí. ¿Esta es un perrito? Perrito. Copito. Copito. Es simpático. Sí, simpático. ¿Cómo... Bien. ¿Vos sos consciente de todo lo que te queremos? De todo lo que te admira la gente y el amor que se siente por vos. No, yo me di cuenta que no es tanto porque cuando mi mujer fue a la carnicería y le pasaron la cuenta, ella quiso regalar unos discos míos. Y el carnicero dijo, no, ya está, señora. No. Un gran artista. ¿Y cómo es esta sinergia familiar, Pablo? ¿Cómo es? ¿Se juntan a menudo? ¿Son muy pegados? Son re familiaros, sí. Sí, eso está bueno. ¿Hay WhatsApp de familia? ¿Hay WhatsApp de... ¿Quién se está haciendo cargo de papá? Ah. Sí, sí, ahora hay un WhatsApp de... ¿Quién está con Miki? ¿Quién está con Miki? A él le dice Miki, no chico. Entonces, ¿quién está con... Tenemos varios de quién está con Miki, el clan de Miki, hermanismo. Hermanismo. Hay otro que es hermanismo para... Ese me da muy... Este... Es hermanismo. Porque hermanismo somos... No lo conozco yo, ¿eh? Somos cuatro ahí. No, vos no te vas a enterar. No, no te vas a enterar. Pero en el clan de Miki que están los cuñados, están todos. Entonces, cuando no queremos joder a más de los hermanos para preguntar qué está haciendo el señor. Básicamente para hablar mal de él. Hablar mal y cuidarlo también. Bardea. ¿Por qué me trajiste con estos dos? Y para emparejar un poco la cosa, ¿no? Está bien, está bien. ¿Han hecho terapia familiar en algún momento? No, pero esta es una buena oportunidad. Yo sí. ¿Sí? ¿A quién llevaste? Pero con otros hijos. ¿O con quién te llevo? Varias. Varias. Terapia de pareja. Terapia de pareja. ¿Hiciste terapia de pareja? Sí, de pareja con un marinero yo estaba... Va. Ay, con Lola ahí. Mirá. Mirá. No has huido a la terapia, digamos, a cualquier herramienta que sea para... Yo fui muchos años cliente de la terapia y además hice terapia de grupo también muchos años. Está buena la terapia de grupo también. Es una experiencia recomendable. Es muy importante. Y te resultó. Y bueno, y tengo estos cuatro hijos, de los cuales hay dos representantes acá. La mitad. Y la verdad, estoy fascinado. De los cuatro. Ese grupo que se formó es inalterable, que es un fierro, como dicen. Que aparte de la pirámide ahora se extendió a ocho. Ocho nietos tiene. Ocho nietos. Un familión enorme, lindo. Hermosa. Y Lola, la hija de Julieta, cumplió... Sí. El domingo cumplió diez años. Y hay fiestas. Son de festejar, se hace juntas. Está esperando que yo la lleve a comprar el vestido que le compro a todas mis nietas. A todas mis nietas. Sí. Año tras año. Es el vestido del día del cumple. Voy a ir y le compro, le regalo un vestido. Es el vestido del abuelo. Bien. Bueno, le regalaste un poema. Sí. ¿Sí? Está muy contenta. Muy. Estás fascinada, lo leía. ¿Te lo acordás el poema o no? No. No, yo no me acuerdo ni la mierda. Es lógico que vos no te acordes un poema. Aparte, ¿cuánto has escrito? Sos un tipo así muy inspirado a la hora de escribir. Y mucho hit. 700 canciones. Escribiste, papá. Hice mucho bodrio también. Bueno, bueno. Hello. ¿Y eso quiénes son? Ahí estamos pasando distintas fotos. Son vos con Lola. Con Lola. Mira. Ahí estás con Lola, con mamá también. En el vínculo con un nieto, ¿qué tiene de distinto al vínculo con un hijo? El nieto es como que uno está establecido que uno debe protegerlo, que uno debe estar pensando siempre, ¿tendrá frío? ¿Está bien tapado? Sí. Llueve. ¿Dónde andará? Esa es la cosa que a uno le queda del nieto, ¿no? El hijo está, es como más independiente. En realidad el hijo es el que le está pendiente del padre, ¿no? Y no le pasa nada. Nosotros no hay WhatsApp ahora. Juli, ¿y cómo fue y cómo es ser hija de un tipo tan prestigioso, conocido, famoso, exitoso? Buena persona, por sobre todo. Qué lindo todo lo que decís. ¿Cómo fue? La verdad es que... Digo, al momento lo padeciste, que todos lo conocíamos, padeciste estas cosas que se le pasan... Bueno, sí, yo de chica era muy tímida y cuando estaba con él por la calle o con la gente que venía a mi casa, que yo sabía que era gente muy importante de la cultura y todo, yo era más de meterme para adentro, me costaba. Después ya más de grande fue más peso porque cuando empecé a trabajar como actriz y cuando empecé a estudiar, en realidad era, la exigencia es muy grande y después siempre fue una gran fuente de inspiración, digamos, convivir con un artista, porque él, como me decía siempre Daddy Briega, que siempre decía una frase genial que decía a tu papá, se despierta como artista, habla como artista, camina como artista, come como artista, el artista respira arte, entonces eso es una fuente de gran inspiración. Yo también me he pasado lo mismo con mi hermano, digo, no es una familia, digo normal, es una familia de artistas, digo, una familia de artistas. Para mí no hay familias normales igual, pero... Y sobre todo esto, porque muchas veces la gente piensa que al ser hijo de alguien famoso tenés como mucho terreno. Eso es exactamente lo contrario. Y tenés que revalidar o dar doble prueba de todo, ¿no? Constantemente se te... hagas lo que hagas, porque en realidad cantar y actuar son dos cosas completamente distintas, producir es una cosa completamente... Pero siempre hay como una mirada muy ingenua de que porque uno está en un mundo, las cosas se facilitan. Incluso antes, incluso ahora, que no exista, hay pocos castings, ahora ya hay poco laburo de todo. No sé, a mí no me facilitó nada. Te lo queríamos decir, no nos serviste para nada. Ya que estamos acá, con Vero lo que te queríamos decir, lo que nos pasa con Vero, que te queremos decir, es que lo que nos jode con Vero... Claro. Y Pablo, a vos te acosa, bueno, hombre, porque también hay distinta el vínculo con una hija que con un varón. Sí, mucho más jodido para el varón, no, no. Por eso se puso Novak. Claro. Hablemos de eso, a ver, hablemos de eso. ¿Por qué Novak te pusiste? Hablemoslo ahora. No me gustaba dejar el no barro, lo mezclé con nuestro apellido real que es Mitnick, quedó Novak y era más simpático. Pero en realidad fue difícil al principio... Novak, Novak. Novak, claro, cortamos. Fue difícil al principio y creo que en algunos momentos sí sentí como el peso de la comparación. Claro, sí. Y aparte yo me abrí para lo actoral también, no tanto lo musical, lo musical lo he hecho siempre, pero estuvo como una cosa secundaria, como a veces. Después, muchos años después, me empecé a reencontrar en escenarios con papá y hacemos cosas juntos y está bueno. Pero sí, al principio había como... Contame. En este momento Pablo escribió una obra de teatro chiquitita para un teatro chiquitito. La dueña y la productora del teatro es Julieta. Es Julieta, lo sé que está haciendo algo maravilloso. Ella no lo puede criticar porque es el hermano. Claro. No, 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 pero él fue... Y él no puede decir que el teatro es muy chico. No, no, pero mirá, hablando de esto que vos decías de en microteatro, pero de hecho para contar para los que no saben, hay un equipo de curaduría que es con María Figueras y con María Escápola, que sé que está mirando y le mando un beso. No, no están mirando. Si supieran que yo mando un montón de obras y eligen una de ocho... Sí, eso quiero decir, claro. Quiero decir, porque es verdad, esto de que hablábamos antes... No la favoreció. Ahí tenés. No, no, pero es verdad, hablando un poco de esto, sobre todo porque es muy democrática la propuesta, llegan 300 propuestas por mes o más, y de verdad, esta es una obra que es genial, es buenísima, la leímos, las tres dijimos, esta es... Y hay otras que me manda a mí antes porque no quiere exponerse con él. Aprovecho para decirle a las chicas también, ya que estamos en un momento de confesión. Mandó muchísimas y no las entregó. Muchas obras. Que también es porque tiene que ser efectivo el relato, claro, tiene que ser efectivo el relato para contarlo. En 15 minutos, en un lugar reducido. Es un formato divino. Es un formato muy interesante. Podés comer, podés llevarte el trago al aleatro. Bueno, vamos juntos. El miércoles estreno. El miércoles. Nosotros qué somos, se llama la obra. Nosotros. Porque empieza una... No, porque todos los meses hay una temática distinta, bajan 18 obras y suben otras. Decimos. ¿Cómo? Las chicas siempre preguntan, nosotros al final qué somos. Claro, ¿te pasó mucho eso? Amante, no. Lo quiero mucho. Me lo contó un amigo. Para mí hay preguntas que le podés hacer, pero acá estamos nosotros dos. Sí, claro. Porque él cree que después esto no sale en ningún lado. Pero ha sido un hombre que ha amado mucho, sí, y que te han amado mucho. Cristina. Sí, cómo no. Sí. Y he vivido de eso. Pero... Y eso te ha inspirado y te ha dado dinero también. Me he dedicado a eso. Escribí muchas canciones de amor, muchas canciones románticas. Sí. Y hay algunas que te confieso que todavía me gustan. ¿Por ejemplo? Algunas que todavía me gustan. Sí, algunas. Algunas, más que otros. Algo contigo, cuenta conmigo, amnesia, carta de un león a otro, el tango cordón. Todas. ¿Es que te digamos nosotras? Sí. Arráncame la vida, arráncame la vida, un sábado más. Todas, vos las nombrás y todos conocemos todas. Eso es lo maravilloso, ¿no? Porque no hay una... ¿Cómo? Que grabó Luis Miguel, que tiene hoy y mañana a Luis Miguel, está acá. Así que probablemente, si canta ese tema, vamos a llegar un poquito. ¿Y por qué no se encuentran? Luis Miguel no. Ahora está acá. No, no te llevas bien con Luis Miguel. No, contame. Grabó una mía. Sí. Como imaginaba. Que la vida sí que... Y después prometió que iba a grabar y no grabó nada. No grabó una mierda. Que se vaya a cagar. ¡Que se vaya a cagar, Miguel! Ah, mira esa foto. ¿Cuál iba a grabar y no grabó? Ahora, este... Tengo versiones de algo contigo que me enorgullecen y me ponen muy contento. Por ejemplo, Ana Belén. Sí. Y este... Blades. Rubén Blades. Y Rubén Blades juntos. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Mira cómo sabe. Mira, bien. Y saben todo de vos, papá. Obvio. Las versiones que tengo de algo contigo, Rosario Flores. Es una cosa divina. Y también Vicentico. Y también... Vicentico. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, yo. Vos. Te tiene que... Todos los que cantan tus canciones tienen que gustarte. ¿Los aprobas o a lo mejor hay un... Yo apruebo todo. El autor se somete. Bien. O puede haber alguien que cante que va a decir... Estoy contento. No me gustó. Me la destrozaron. Claro. Pero... Por eso te digo... Pero vendieron muchísimo. Entonces está bien. Ahí se compensa. Hay un conjunto que grabó Amnesia que nunca entendí. Contró el machete. Contró el machete. Un conjunto... Súper conocido. Rapero. Bueno, la rapió. La rapió. Y a él le pareció terrible. Una porquería. Todavía no descubrí la canción. Pero... Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Cuenta conmigo. Ponele. Ponele. Mirá qué bien que te sale. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Seijó. Y si resulta... Seijó. Y si resulta que no resulta... Claro. Viste, se puede todo como... No, reversionar. Pero sí, me imagino que los machetes... Yo estoy contento siempre. Sí. Sí, o a veces te estás medio... Ahora estoy un poco preocupado porque hay una película en Netflix. Sí, lo quiero. A ver, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Tengo miedo. Sí, te seguimos, te seguimos. ¿Para dónde? A ver. ¿Y qué dice? Cerca del final de la película está algo contigo. Ah. Mi versión. Bien. Entonces yo empecé a mover el teléfono. ¿Pagaron o no pagaron? Sí, claro. No pagaron. Esto no entró. Chicos, por favor, hay que chequear eso. Están tratando de averiguar si entró o no entró. Y si entró, ¿quién la recibió? ¿Quién me la puso? Claro. Y si está preso o no. Sí, o algo. Bueno, déjala ahí. Bueno, la dejo ahí. La dejo. ¿Viste? Claro. Denuncia. A la hora de componer, ¿hay una persona a la cual le compartís primero? No. No. A la hora de componer, compongo solo. Gelsi, vení, vení. Escucha esto, Pablo. Vení, vení. Y recuerdo a alguien, me puede motivar un cachito así, pero en realidad soy un autor de oficio. Sí. Me siento y empiezo a buscar frases que me gusten. Porque la música ya casi siempre la tengo resuelta. La tenés incorporada, claro. Porque estudié mucha música. Es algo orgánico en vos. Es algo que está en vos la música. Como digo en un libro que salió hace poco, mi novia fue la música. Vivo Parlay. Lo trajimos el libro. Trajimos un libro para Vero. Un libro para vos. Sí. Lo trajimos. Está acá. Ahora lo vamos. En tu cartera. Lo voy a comprar. Mira. Me lo vendo barato. No, pero lo pago lo que haya. Ahí está. Este fue una idea, una propuesta que le hicimos a Planeta. Sí. Que le armé el proyecto y en realidad se sentó a escribir. A mí me gustaría que se lo firmes, ¿no? ¿Qué le vas a escribir? ¿Qué nombre como es? ¿Susana? Sí. Ay, linda. Llámame como quieras. Ay, qué rica. Ay, qué rica. Vero vas a poner, ¿no? No vas a poner otro. Por favor, que me pongas. Abrí la piscina. Abrí esta. Sí. Y Pablo, vos también tenés tu inspiración. Cortá. ¿Cómo? Pone Vero. Vero. Porque después me lo roban, ¿viste? Vero, cortá conmigo. Ay, cortá conmigo, está bien. Contá con los santos. Digo, vos también sos un tipo inspirado, digo, a la hora de escribir tus proyectos televisivos. Sí, a mí me gusta mucho. Ahora estoy escribiendo un libro, pero es ensayo de coaching. Estoy con el coaching a full. Claro que estás a full con eso. Y estoy escribiendo un libro, terminando ya con los grupos que coordino, que hablamos de amor y hablamos de parejas y de relaciones. Gracias por la lapicera. Tuya, papi. Por el coaching, estoy sacando ese material para que la gente que la está pasando medio mal la pase un poco mejor con algunas herramientas que tienen que ver con la actuación también. Los actores gestionamos emociones y los coaches ayudamos con la gestión emocional. Bueno, los psicólogos también. Al menos uno intenta eso, como darle herramientas al otro. Sí, sí, sí. Así que estamos con eso, a full. ¿Le podemos mandar un saludo a tu socia? Lo que quiera. Ah, a mi socia Paula Estrada, socia del coaching. Te puedo mandar un... Te quiero mucho, Paulita. Sé que nos está mirando. El chico me encanta porque mete los chivos muy bien. Sí. Chivo no barro. Chivo no barro a full. Chivo no barro buenísimo. Está perfecto. Y Juli, también, digo, nadie es afán en el buen sentido de esto de lo artístico. Juli también hace lo suyo, actriz, ahora está produciendo, digo, así que has... Y tuviste a la productora de modas hace poquito también. Claro, también. A Carolina Maragiotti, Marcela es arquitecta. Ya que estamos metiendo algo, metelo. Ya que estamos metemos los cuatro. Obvio. Sí, sí, salen. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Maragiotti tiene una denuncia para todos. Carolina, claro que sí. Vino acá y dijo algo para ustedes. Tiene una G. Una denuncia. Ahí va. Final. Me encantaría que cuenten, Miki se debe acordar perfectamente, la anécdota de la rata en Serrano. Y preguntarle qué hizo él con esa rata. Les mando un beso enorme a Vero y a todos ahí, un beso gigante. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Casa de Serrano y una rata. Primero, qué linda que estás, Carolina. Estás hermosa, pero no te vi arreglada por mí. Yo te arreglo siempre. Ah, sí. Cuando no importa. ¿Te acordás lo del ratoncito? Teníamos una casa que tenía un patio grande. Y yo escribía arriba, en el altillo, yo me sentaba y escribía. Era mi lugar. Ahí escribí los libretos de un programa de televisión, todavía en blanco y negro, con Marty Cossens, un gran amigo. Claro. Sí. Hace muchos años. La casa era muy linda. El patio estaba en el medio y todas las habitaciones alrededor. Me encanta. Y un día yo escuché un ruidito y fui y vi una ratita, pero curiosamente la ratita estaba dentro de una canastita. ¿Qué pasó? Carolina encontró a la ratita y la crió. Pensó que era un hámster. La adoptó. Pensó que era un hámster. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? No sé, parece que unos varios días. Sigue estando ahí. Sigue estando. Mirá. Y bueno, pero Carolina, le dije, Carolina es una rata. Es una rata. Pero es linda. Es linda. Es linda. Tiene nombre, claro. Ya tenía un nombre y una casita. Nadie quería matarla. La canastita y todo. Ni denunciarla a la policía, nada. Y bueno, ahí quedó la rata. Quedó hasta que un día... Esa era la anécdota que Carolina quiere que cuente. Hasta que un día como a los chicos le decís, no sé, se fue a buscar su novio. Muere el conejo o algo. Cuando te la sacan un peluche. Fue a la peluquería. Este peluche te lo cambian por otro. Ahí está, mirá la redirne. En un esfuerzo de producción, la rata. Ahí tuvimos una tortuga chiquita que caminaba por el patio ese y apareció un perro de policía, una ovejera, una hembra ovejera, que se llamaba Dominga y la quería morfarse. La quería morfar. ¿Y qué hizo la tortuguita? Se suicidó. Se tiró de una rejilla y desapareció. Antes que me maten muero sola. La tortuga suicidada. Nunca imaginé ese final, ¿eh? Y en los diarios salió, tortuga suicidada en Palermo. En una alcantarilla. Y famosa. Muy famosa. ¿Te han inspirado cosas, el amor siempre o el desamor o alguna otra cosa te puede haber inspirado? Yo creo que fundamentalmente el amor y la ciudad. La ciudad y la gente, como aprendí con mi gran amiga Eladia Blasquez, a componer canciones dedicadas a la ciudad, a Buenos Aires, a su gente y a los pantallazos culturales que existían. Como, por ejemplo, un sábado más, que habla de lo que es la ciudad de Buenos Aires, un sábado a las 7 de la tarde. Y donde la fiesta era, a la noche, ir a verlo a Nicolino Loche boxeando. Claro. Que era un mago. Esta ciudad tuvo muchos magos. Uno fue Horacio Salgan, otro fue Troilo. Entonces, ¿cómo sustraerme? Claro, con toda esa magia y con todo eso que ocurría. Yo no me puedo sustraer. O sea, un gran observador. Bueno, me parece que los artistas tenemos eso. Hay que observar, ¿no? Al otro, lo que ocurre, también eso es su fuente de inspiración y para el relato. También existió un Daniel Río Lobos, un Roberto Llanes, que hace mucho tiempo que no lo veo, vive. Pero hace mucho que no lo veo. Y me dijeron que no está bien. Ah, pobre. Así que si me está viendo, le mando un gran abrazo y sigo diciendo lo mismo que dije siempre. Es la gran voz argentina. Es decir, yo tengo muchas cosas de mi vida para nombrar y para resaltar. Bueno, eso habla bien de vos, digo, ¿no? Que tengas este recuerdo y esta capacidad de elogio para con otros. En algún momento dijeron, qué pesado tener este papá, que sabe tanto, o que... No, bueno, el ego, el ego igual a veces. Que era un padre normal, que... No, 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 no. No, lo que pasa es que a veces sí. El con él, que dice las maestras. Ay, qué divino papá. No sé, digo, esas cosas que rompen a veces un poco las pelotas. Bueno, el artista en general es muy narcisista. Quizás esa parte más de... Sí, claro. Dijo las pelotas. No, como que viste que le querés contar algo y dice, porque lo que me pasó a mí... Claro. Lo que pasa es que cuando yo, viste que todo es como... Sí, sí. Todo es autorreferencial con el artista. Pero no podés comparar eso a... No, la parte... Yo creo que... A mí cuando me preguntan, che, ¿y cómo fue ser...? Desconozco cómo no fue, o sea, no sé de otra manera cómo sería. Sí, con tema de las maestras y todo eso, al revés. Había como un orgullo. Uy, sos el hijo, qué lindo. Después este... Ahora ya no. No, no, pero Carta de un león a otro es un tema que... Una canción que te la enseñaban en el colegio. Digo, la aprendías y veías el nombre de tu papá escrito en el manual del colegio. Qué linda que es. Es hermosa. Ay, no, linda. La quiere. ¿Qué tiene ella de vos? ¿En qué te ve reflejado? Nada. En Juli, nada. En el caso de Dios, nada. ¿Vos, Juli, te ves reflejado en algo? ¿En él? Y soy como muy colgada. No sé. Pablo, vos. No, no sé. Colgada. Y bueno, la parte de la creatividad, supongo que la parte de sentarme a escribir y que algo salga y tener esa certeza siempre está heredado de alguna manera. Hacerlo bien. El oído musical. Lo hace bien. El humor, qué sé yo. Hay una cuestión de esto. Y esto que dijimos al principio, el tema de la familia, de sentir que un fin de semana sin verlos, viste, es como... Que se siente esa falta. Y está bueno saber que podés contar con tus hermanos, con tus viejos. O sea, eso me parece trillado, viste, lo de la familia. Pero está lindo en marcarlo. Eso creo que es heredado también. Otro tema también. No, para mí también el trabajo, ¿no? Como la capacidad, la cultura del trabajo. Porque yo lo veo en él hoy, que de repente va a laburar hoy, a la noche, un domingo. Tiene ganas. Tiene ganas. El problema es que no estoy caminando bien. Bueno, todo no se puede. Me caigo en todas las esquinas. Todo no se puede. Pero aprovecho y pido limosna. Claro. Pero lo estoy pasando bien. De verdad, muy bien. Hice uno show con otro loco, Danny Martin, pero lo hice para divertirme, porque yo con él me río mucho y él se ríe mucho conmigo. Entonces, el otro día... No, y después viene al microteatro, viene a la noche, se toma la bebida, se acoda en la barra, ve la gente que entra y sale y mi soco, mis socios se sientan mucho. Le tira el boliche, le tira la noche. Le tira más la noche, ¿no? Que el día. Tira la noche. Sí. Sí. Tiene máster, sí, te gusta. Sí, y las noches que no... Le charla mucho a la gente. Las noches que no salgo, digo, ¿y ahora qué hago? Claro. Me estoy perdiendo algo. Me estoy perdiendo algo. Ese es otro síntoma de la familia, ¿no? Bueno, para que me estoy perdiendo. Tenés un muy buen programa. Muchas gracias. Te voy a recomendar. Decirlo otra vez para la promo. La cámara. O sea, se tiene que dedicar a esto ella. Es un lindo programa que se llama Cortá por lo sano. Sí, sí. Y ella siempre tiene que sacar un cuchillo y cortá. ¿A lo Glenn Close? Sí. Ahí está. Para cerrar, algo que no se dijeron, algo que se quieran decir. Bueno, ya que estamos. Chupate esa mandarina. Nunca te lo dije. Sí. ¿Entre nosotros? Sí. No sé, digo. ¿Qué nos dijimos? No, otro temita que tenemos es que decimos todo. Ah, bien. Claro. La mezcla de la familia, la parte rusa y la parte etana son las dos mafias, ¿te das cuenta? Sí, claro. Está bien. Están al día con todo, que eso está bueno. Yo creo que sí. Está bueno eso. Hay cosas que él igual todavía no quiere decir. No. Pero bueno, hay que respetarlo. A mí me gusta... Y ya soy un chico grande. Claro. A mí me gusta lo que pasa también, y aprovecho para decirte lo, y creo que lo sabés, con mis hijos y el abuelo, creo que a Juli le pasa otro tanto. Los amo. Él es muy divertido y para ellos es programa. Vamos, che, vienen a casa. No, vamos a lo del Agu. Y les gusta ir a dormir a lo del Agu. Y ahora, bueno, mi hijo se hizo fan de Racing por el Agu. Y hay muchas cosas muy lindas de compartir. Eso es hermoso. El tema del abuelazgo es la frutilla del postre, me parece, que eso está bueno, ¿no? Los quiero muchísimo. Que el Agu sea programa. Claro. Claro, pero no es plomo. No, normalmente, bueno, hay más que a veces que plomo que programa. No, no, la vuelta. Ellos me piden. Me cuidan, yo a veces me hago pis en la cama y ellos están siempre ahí. Bien, para contener, para ponerte el papagayo, bien. Qué linda palabra. Son aguitos. El papagayo. El papagayo. Alcanzame el papagazo. Y la chata. Y la chata. Chata es peor que el papagayo. La verdad que un placer tenerlo. Bueno, vamos allá que estamos a invitarlos a ir a verlos a este. Sí, sí. Microteatro Serrano 11, 39 de miércoles a domingo. Todos los meses tenemos obras nuevas. Hay gente talentosísima y este mes va a estar Pablo dirigiendo. Estreno una. Estreno para nosotros que somos. Por los deseos. Es la temática. Y Susana Gianone que les mando un beso que son unos genios. Así que ahí estoy escribiendo y dirigiendo. Y además tengo mi escuela de actuación donde trabajamos específicamente el formato de microteatro. Sí, y si tenés un guión lo podés escribir a convocatoria.com.ar porque la verdad la idea es que lo puedan hacer todos. Chico, un placer. Tenerlos a los tres. Gracias por este libro. Lo atesoro con dedicatoria y todo. Con todo cariño. Un placer. Este aplauso para los tres. Tres delicias. Tres delicias.